De nueva cuenta, Adán Augusto vuelve a atundir a Carlos Lórez de Mola. Es que ya basta. Miren, yo entiendo la verdad que Carlos Lórez de Mola está haciendo su trabajo, entre comillas, pero su trabajo no es golpetear, su trabajo es informar al pueblo de México. A mí sí me da muchísimo coraje, porque obviamente Carlos Lórez de Mola no sólo se mete de manera infame a través de montaje, sino que demuestra su misoginia, su temor por las mujeres. No sé, a Carlos Lórez de Mola no lo entiendo. ¿Qué le pasa? ¿Por qué esa actitud tan misógina? Bueno, esto es precisamente lo que nos habla, mis hermanos, el poderoso Adán Augusto López Hernández, quien el día de hoy le revira y le da con todo, sacó la casta, le salió lo mexicano porque ya estaba hasta aquí. Y pues bueno, vamos a abordar este tema, pero los invito primero que nada a compartir el video para que llegue a más personas. Si no estás suscrito, suscríbete para estar bien informado y totalmente gratuito. Y te invito a que nos sigas. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Adán Augusto fue increpado obviamente por los periodistas allá en Sinaloa. Y vamos a ver, porque estaba entre los periodistas, entre los reporteros que estaban, también estaban reporteros de Latinos, en donde le cuestionaron lo siguiente. Vamos a escucharlo. Bueno, es un orgullo que Andrea lo acompañe. Es que Andrea ha tomado la decisión de, pues, mostrar abiertamente su afinidad con el aspirante Adán Augusto López Hernández. Y no tiene nada de malo. Ya varios gobernadores también mostraron su respaldo, su apoyo a la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y Andrea Chávez dice, yo voy a apoyar a Adán Augusto. Y bueno, Loret sigue renuente derivado de que Adán Augusto le ha proporcionado unas friegas, pero a más no poder. Y es que resulta que Adán Augusto dice, yo no voy a ir a tu espacio. Entonces, ¿qué es lo que hace este sinvergüenza? Pues ahora se avienta otro montaje. Supuestamente tiene un reloj de 50 mil dólares. Según Loret de Mola, así busca llamar la atención. Es un sicario informativo. Ya lo sabemos. ¿Por qué hace este tipo de conjeturas? Vamos a ver también cómo el hijo del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, sale en la defensa y más que nada se mofa un poco de todas estas publicaciones derivadas de lo acontecido. Vamos a ver, vamos a irnos para allá, porque este es el montaje. Recientemente salió un montaje donde están los padres, los supuestos padres de Andrea Chávez y esto también los sacó Loret de Mola. Eso es lo que le encabritó precisamente a Adán Augusto López Hernández. Entonces, Andrea Chávez lanzó un montaje después de esto. Estas imágenes son creadas a través de inteligencia artificial. Pueden ser varias inteligencias artificiales. La más conocida es midjourney.com, donde puedes ir también a hacer tus propias imágenes de inteligencia artificial. Subes tu foto y le pones qué es lo que quieres. Quiero esta foto mía, pongo mi rostro y quiero que me pongas en un lujoso yate. Y en este caso, lo que hizo precisamente Andrea Chávez es hacer una imagen, un montaje de lo que viene siendo para mostrar el absurdo de Loret de Mola. Señalando lo siguiente, la oposición no necesita elegir a ninguna corcholata. Total, no tiene posibilidad alguna para figurar en el 2024. Lo único que necesitan son mejores clases de Photoshop. Photoshop, que mejor formen un frente amplio de diseñadores gráficos, dice Andrea Chávez. Vean ustedes, la imagen se ve bien. La verdad, pareciera no tener ningún detalle, pero quiero que vean la parte de la mano derecha. Podemos ver una imperfección notoria, precisamente derivado del Photoshop. Y aquí está. Se les descuadró tantito, ¿no? Es precisamente este tipo de detalles lo que la inteligencia artificial aún no logra, pues, componer, por así decirlo. Es un fallo de la inteligencia artificial y, pues, aquí lo podemos ver, ¿no? Y en ese sentido, también vemos como claramente el hijo del presidente López Obrador, que también ha sido víctima de estos montajes perversos, mal hechos y desmentidos una y otra y otra vez por parte de Carlos Loretti Mola. Es increíble ver cómo estos personajes no tienen ni un ápice, ni un ápice de inteligencia para hacer una nota periodística, con rigor periodístico y, por supuesto, con algo que ellos desconocen, pero que es de vital importancia en estos menesteres, que es precisamente ética profesional. No la conocen, honestidad, no la conoce. Y, bueno, se están mofando de la derecha conservadora. Andrea Chávez compartió lo que publicó José Ramón López Beltrán, la cuenta oficial del hijo del presidente López Obrador, que señaló lo siguiente. Vean ustedes cómo se burla tremendamente. Vean ustedes, está de lujo tu nave espacial. O sea, el hijo del presidente López Obrador, que también fue vilipendiado por Carlos Loretti Mola, él le sacó un reportaje falso sobre que tenía una megamansión y todo ese rollo. Bueno, José Ramón dice, está de lujo tu nave espacial. ¿Por qué? Bueno, se solidariza precisamente con Andrea Chávez, porque sabe que es una mujer valiente, que es una mujer independiente, que es una mujer con toda la extensión de la palabra. He tenido la oportunidad de entrevistarlo. No, es otra onda, ¿no? Y ni hablar de sus capacidades, ¿no? Es una joven muy talentosa e inteligente que, pues bueno, las tratan de demeritar por qué, por una sola cosa, su condición de mujer, lo que a mí me parece absolutamente inapropiado en esto en pleno 2023. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Carlos Loretti Mola, que sigue y sigue renuente en decir que, bueno, tiene un lujoso, un lujoso paterpillip de 200 mil pesos? Bueno, ahí está, ahí está, Loretti Mola, nadie le hace caso. Ante esta situación bochornosa que ha generado los comentarios insidiosos de Loretti Mola, Andrea Chávez compartió lo siguiente. Los conservadores insisten con su campaña de desinformación y guerra sucia en redes sociales. No me sorprende, calumnian porque durante estos años no han construido nada que puedan presumir o defender. Están agresivos y violentos, pero solo es miedo, saben que no volverán. Y bueno, ¿esto por qué? Porque la derecha conservadora hizo este montaje que pueden ver de su supuesta familia en un avión, en un jet proporcionado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Así se las gastan. Y es por eso precisamente que Andrea Chávez dice, bueno, ahí está, aquí estoy yo en este montaje que me hice en Photoshop o en mi Journey, en varios portales de inteligencia artificial, pues me estoy riendo de todos ustedes. Y bueno, ante esta situación me gustaría preguntarte qué te pareció la respuesta de Adán Augusto López Hernández. Me parece que está en lo apropiado. Dicen que se exacerbó con sus comentarios, no lo sé, no lo sé. Pues es que ya cuando te están, jode y jode y jode. Y luego con una mentira y luego viniendo de Loret de Mola, me parece apropiado que hasta eso se comportó como un caballero, se comporta a la altura Adán Augusto López Hernández, no lo insultó. Quien insulta es Carlos Loret de Mola, la inteligencia de todos los mexicanos y por supuesto está insultando a esta valiente joven de respuesta inmediata que es Andrea Chávez. Y pues bueno, déjame aquí tu comentario. Se exacerbó Adán Augusto, no debió sucumbir ante estos comentarios. Déjamelo aquí en los comentarios. Mi nombre es Ibero Alejandro y te invito a ver mis otros videos.